semana, pero fin de semana en realidad, esperando el partido de la Academia mañana frente a Rosario Central, en una semana completamente movida, porque como siempre lo decimos, el mercado de pases está full, más allá de que los que llegan por ahora son prácticamente nulos, porque todavía no ha llegado nadie salvo Almendra, que en el día de ayer fue información en el mundo Racing de que se entrenó con el primer equipo por primera vez, y lo vieron muy bien, lo vieron muy bien, creo que eso de Almendra es para rescatar, en un ratito nada más lo vamos a estar obviamente conectándonos de nuevo con Ariel Lachita Ludueña, quien, ¿se me va o va a venir? Venga, venga, sí, venga, con Ariel Lachita Ludueña para la información de la Academia, la más precisa como siempre, con todo lo que tiene que ver con el mercado de pases, mientras se meta acá uno de los enanos de Blanca Nieves, siéntese, siéntese, ahí está, Facundo Olguín, buen día para todos, para MDC, para Vicente, para Pedro Martínez, ahí, que están siempre prendidos del otro lado, también los tengo los chicos del MIT, ¿no? Sí, ya están, ya están. Ya están conectados, pero bueno, primero los tengo que saludar a ustedes, si me metieron en el piso, ¿cómo le va, Olguín? Buen día. Eh, amigo, buen día, amigo. ¿Sabés qué? Hace poco me pasó una así. ¿Ah, sí? ¿Con un amigo? No, no, estaba yendo para la peluquería caminando y cuando voy caminando no llevo nada, viste, por las dudas, solo la plata y el documento. Y un pibe en bici, eh, amigo, ¿tenés hora? Y me salió a decirle, no, no tengo nada, amigo, y seguí caminando, lo más normal. Como dos cuadras después me di cuenta y dije, che, pará, me quise robar, salí muy bien parado de la situación. Muy tranquilo. ¿Cómo fue que pasó esto? Buen día, ¿cómo va? Todo bien, ¿usted cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, con frío. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Yo me rapeé acá atrás. ¿Sabés cómo la estoy sufriendo? Uy, hoy juego a la pelota en torneo 11 y media de la noche tengo partido. Ah, vos también. Para que vean que existen los partidos a las 11 y media de la noche, ¿no? Sí, igual yo 11 y media no he jugado, a las 11 sí. Sí, sí. Es que en realidad estamos citados, lo que se llama citado, digamos, ¿no? El torneo, la organización del torneo, 22-40, pero acá arranca son 23 y media, 24, una y media a la mañana, ¿sabés qué? Sí, negociá, pero no. Igual las 24 no existen. No, claro, las 24 no existen. No, pero es una forma de decirle. Claro, es una forma de decirle. Se le dice, se le dice. 23-59 le dice usted, ¿no? O 0-0. O 0-0, claro. A la 0-0. A la 0-0. Igual yo he jugado en San Luis este verano con mis amigos de allá de Merlo. Hemos jugado partidos a las 11 y cuarto, por lo menos, de la noche. Como todos salen de laburar allá. El tema que ahí dura, bueno, una hora. Una horita, ¿no? Horita, hora y cuarto. Sí. Y encima después habían equipos. Claro, después seguían. Venían otros pibes más a jugar. ¿Sabés lo que era eso? No, pero viste, cuando después te mandan mensajes diciendo, ¿cómo puede ser que estés jugando a las 11 y media de la noche un partido? Partidos. Existen los partidos. Existen. No lo estamos yendo de trampa. Claro, existen los partidos. Bueno, el señor no sé. Sí, sí, para mí también. Porque a mí me viene la vela, así que... Así que saben que estás jugando. Que hagan el aguante en una noche así helada para ir a verte. Sí, es un acto de amor. La verdad es muy grande. Es un acto de amor. Yo te digo que vaya presentando a quienes están del otro lado. Sí, porque lo robó un montón. Eh, amigo. ¿Tenés hora, amigo? Sí, hora, hora. Pasado. Como la campana de... Pasado de hora. Sí, pasado de hora. Comenzamos a saludar acá a los compañeros que tenemos conectados por el media. Arranco por Esteve, por el compañero Esteve. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo va? Buenas. ¿Todo tranquilo por allá? ¿Todo bien? Estoy viendo que estacionó. Imagino que estacionó, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ser prudente, no hay que manejar hablando. ¿Se va a quedar la hora del programa estacionado? No sé si la hora, pero un buen rato vamos a estar. Bien, bien. Ahora lo vamos a estar sumando para todas las opiniones. ¿Para qué venís? ¿Por qué no te vas? Chao, chao. Ahí también Lucas Iván y saludos por el chat. Buen día para todos. Y también me queda el último, ¿no? Que es Gonzalo Ller, el que mandó un mensaje y lo borró. No sé qué habrá pasado, pero después se apresionó. No sé qué dijo. Hola, me voy. Hola, me voy. Manu mandó un mensaje. ¿Cómo va, Gonzalo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, estaba haciendo la lista justamente de los jugadores que no estaban en la reserva el día de hoy jugando, que está ganando todavía Racing, que no están justamente jugando para la reserva, así que seguramente sean de la nómina para el día de mañana. Sí, vamos a arrancar con ese tema de la reserva, que está ganando 1 a 0 con gol de Tanda a los 65 minutos. ¿Ya le vamos a la Tanda? Y prácticamente, mirá, ya estamos en el pedido, así que tranquilamente podríamos ir a la Patricio Tanda, que con gol de él le está ganando 1 a 0 a Rosario Central en 65 minutos de partido. Año, perdón, eh. Año 2018, 2019. Pre-pandemia, haciendo justamente a Planeta Racing con Rosa Zurita. Sí. Trajimos a Patricio Tanda. Bien. ¿Y cuál fue el chiste? Vamos a la Tanda. Vamos a la Tanda. ¿No vamos a la Tanda? Obviamente. Y ahí no vio nunca más. Exactamente, no vio más. Nunca más jugó en primera tampoco. Eh, Gonza, ¿qué es de la lista esta que tenés? Obviamente, recién hablábamos en el cambio, ¿no? Con Nachita sobre lo que es el partido de mañana, que nos anticipó que va a jugar mi sobrino, para ser bien gráfico. Racing tiene pocos jugadores en primera grandes y se va a tener que apoyar en los pibes, como fue el último partido con estudiantes. Y es consecuencia también de que a la reserva le saquen muchos jugadores. En otros clubes también se apoyan en los pibes. Bueno, habituales titulares, ¿no? Bueno, a ver, con respecto a eso, la lista que tengo acá, ahí la voy a mencionar. Es obviamente que también es una baja también la defensa. Ya de por sí la delantera con Maxi Romero y con Reñero aún recuperándose, es una incógnita, pero yo supongo que está más que claro que será casi la misma que jugó contra el Estudiantes de la Plata, solamente con Gabriel Auche dentro del once titular. La lista, si querés, la leo. Estos son los jugadores que no están justamente jugando en este preciso momento en la reserva. Son Roberto León, Tobías Rubio, Nicolás Kozlovski, Salia Darre, Santiago Quirós, Áviles, Tino Vera, Ojeda, Tomás Pérez, Rodríguez, Cantero y Nacho Galván, que el día de ayer estuvo jugando con, entrenando con la primera de Racing después de mucho tiempo. Así que serían básicamente 12 jugadores de la reserva que subió Fernando Gago a primera o que no están justamente jugando en la reserva. Sí, ante la falta de jugadores en primera, por esto que contamos, ¿no? Los lesionados también, se hace un poco complicado armar el equipo para primera y bueno, hay que apoyarse en los chicos, que hace un año lo decíamos, cuando a vos no te resultan las cosas en primera o tenés bajas en primera, te tenés que apoyar a los juveniles. Y si les va mal, es como, ¿por qué les va mal en reserva? ¿Por qué les iría bien en primera? Este año ha cambiado notablemente lo que fue la temporada de la reserva. Está peleando por terminar segunda, más allá de que Vélez ya fue campeón por 10 puntos, pero es realmente muy rescatable lo que hizo este año la reserva, obviamente con la dupla de Grazini y Videla, así que mis aplausos para ellos, ¿no? Por la buena temporada que hicieron. Y hasta los mismos jugadores de justamente los chicos de la reserva que mencionan a la dupla Videla-Grazini que han sido pilar fundamental para el equipo de la reserva porque lo han dicho ellos mismos también que eran prácticamente un equipo que perdía siempre o que estaba acostumbrado a perder. Bueno, Grazini y Videla le cambió la mentalidad del equipo y luchó hasta las últimas 3-4 fechas del torneo, hasta donde pudo, lastimosamente perdió contra San Lorenzo y ya con la victoria de Vélez ha sido proclamado campeón. Pero Grazini está luchando por el segundo puesto, está ganando aún contra Rosario Central. Creo que de igual manera Juárez es la figura de partido junto con Tanda que ha hecho el gol del partido, el único gol hasta ahora del encuentro. Juárez es la figura de partido mantendiendo el arco en cero en su vuelta al arco de la reserva. Así que estamos aquí viéndolo justamente y haciendo minuto a minuto en el terreno de Racing. Bien, cualquier cosa nos chifla. También lo que quería decir es muy rescatable lo de justamente esto que hablaba Gonza de la dupla, que durante el año le han sacado varios jugadores obviamente para que suban a primera, el caso de Saladar, de Baltazar, después Santi Quirós, bueno, me parece que fue con cambio siguió por la misma línea, siguió ganando y por eso que digo que es muy rescatable. Yo le pregunto a Cariolo porque llegamos a la primera media hora de programa, qué es lo que debemos hacer, podemos seguir, ¿no? No hay drama. Yo mandé la tanda y 45. Ah, bien. Usted es el dueño prácticamente, ¿no? Ahora sí. Usted me tiene que besar el anillo. No, no, no. Guarda, guarda. No, no, no. Todo pasa lo tengo yo. Bien. Ah, está bien. Claro, pues si él aprieta el botón, se termina todo. Es tan simple como apretar un botón. Le permito que se pasen 45 a los 45, mandala, no pasa nada. Es tan simple como apretar un botón. Y la verdad que para él sí. Sí. Le quiero preguntar, perdón, al señor Tomás Esteves, ¿usted se va a confundir a Maxi Morales si llega a entrar al campo de juego con alguno de los juveniles? Es más probable que nos confundamos a Maxi con uno de los nenes que juegan en la canquista de Costadito la Popular, pero porque creo que es el más pequeño del plantel, incluyendo la reserva, si podemos hacer cuentas. Pero yo creo que lo que hablaba Gonza también hay que dar mucho mérito a la dupla Gracini-Videla porque prácticamente con el mismo grupo de chicos, y quizás algunos menos, porque fueron más los que subieron a primera en este último semestre, armaron un equipo realmente competitivo, más allá de haber quedado medianamente lejos de Vélez. El contraste entre lo que fue el último año de la reserva junto con este ha sido realmente enorme el cambio y extremadamente positivo. Sí, sí, comparto, comparto. Lo que decíamos recién, era un poquito de chiste, ¿no? Lo de Maxi Morales. Me pasó en el último partido con estudiantes. Nosotros estábamos en las cabinas de transmisión altas, o sea, estábamos bastante altos del terreno de juego, y en la entrada en calor, cuando se separan los suplentes de los titulares que van a ser el loco, uno miraba desde arriba lo que era ese loco de juveniles y de suplentes en realidad. Y no los reconocía, realmente no los reconocía, porque parecía mi viejo, ¿no? Tienen todo el mismo corte de pelo, los mismos botines, ¿viste? Bueno, una... Y Maxi estaba ahí. Y bueno, de verdad, lo que hice. Y Maxi estaba ahí. Cuando no sabés quién son, tiene el mismo corte. Cuando papá la manera para deducir jugadores es por los botines. Claro, bueno, sí, 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 yo me apuesto mucho. Es una táctica para definir jugadores, quizás cuando son estéticamente similares, si no encontrás una diferencia, por ejemplo, Morales la altura, o en el caso de, no sé, Guerrero, o alguno por el pelo. Cuando no hay ese caso, siempre es por los botines. Sí, 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 sí. Sí, y también por la forma de correr. Yo con eso me ayudó muchísimo la forma de correr. Yo creo que si tuviesen que decir el jugador con la forma de correr más característica de este plantel, ¿quién sería? Uh, pero qué pregunta. Hay alguien que tiene una forma de correr que es muy distinta al resto. Arias. Muy diferente. Claro, bueno, corre. No, no, no. A ver, no sé, sorprenda. Yo se lo termino de confirmar. Le confirmo su teoría, si me parece correcta. A Aníbal Moreno. Eh, puede ser. Tiene, ¿sabes qué? Corre con una mano. Todo el tipo pone la manito así. Eso, mirá, mirá. Te acabas de hacer el mismo gesto. Es el único. Es el único. Johnny Gómez también tiene esa forma de correr más rápido, es como que la pierna le va más rápido que la pelota, ¿no? Un tractorcito. Sí, sí. Pero sí, hay varios. Hay varios. Aníbal tiene ese detalle en la manito que es único. En todas las fotos tiene la mano así. Bien apuntada la teoría. La verdad que... Ahora, cuando hablaba de los botines. El Galvo Esqueloto era otro que tenía la forma de correr, ¿no? Sí, bastante particular. Sí. Por el pelo, más que nada se movía el pelo. Se va a jugar a la cuarta división de Italia. Quiero representante de Esqueloto. Sí, eso te iba a decir, Gonzalo. Me gustaría compartir representante con Esqueloto. Tenemos posibilidades. Sí, ya nos quedamos viejos, pero lo de Esqueloto es terrible. Terrible. No, pero igual, pará. Hace poco estuve viendo un partido donde... ¿En Morón? No, no, no. Ah. No, no del Galvo, porque me quedé con el tema de los botines que estaba diciendo Tomás. Un partido, no sé si fue el de Racing o estuve viendo Ferro contra otro equipo. Ah, iguales. Totalmente confundibles. El que fue el mismo día. Jugaba el mismo día. Ahí está. Es todo verde, hijo de puta. No, 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 pará. Totalmente confundible el partido. Jugaba el mismo día. Así que zafo con eso. Seis jugadores, creo que era de estudiantes de caseros, con el mismo color de botines. Ahí cagaste. Los seis naranjas. No, no se puede. Van a hacer eso o no se puede. No, no se puede. Tiene que estar prohibido. Es una regla FIFA. Es imposible. Encima aparece ahora los planteles, viste, que van todos al mismo peluquero. Entonces es muy difícil. Es realmente muy difícil. Es una... Esa crítica del corte de pelo es de mi papá, viste. De gente que le molesta. Igual nosotros tenemos el mismo corte de pelo que todos los jugadores. Es lo mismo. Nosotros no podemos llegar a quejar de eso, pero tenemos los mismos cortes. Nosotros tenemos el mismo corte con la diferencia de que no sabemos parar tan bien la peluquera. Claro, claro. Bueno, igual no sé qué tanto. A ver, yo me parece que la paraban mejor que otros que han jugado en primera. Acá me encanta el mensaje de Lucas Ibañez. Mañana están avisados que van a estar Galván e Insúa de Alcanza Pelotas porque juegan los nenes. Bueno, hablando de Galván, mirá, ya que conectaste, para meternos un poquito con la información, ayer Víctor Blanco habló con Desesport, programa justamente donde... Desport, dígalo bien. Desport 103.1, programa en que trabaja nuestro compañero y colega Ariel Achita Ludeña, quien en minutos nada más lo vamos a tener con nosotros para la información. Habló de Galván y que dijo que hasta diciembre se queda, va a ser jugador de Racing. Todo por 150.000 dólares, prácticamente. A ver, se entiende que hay una clara bajada de línea desde el cuerpo técnico en no usarlo, salvo casos extraordinarios. Porque sacando el partido con Aucas, después no recuerdo otro partido de local en el que Galván haya entrado por una decisión táctica. De visitante lo ha hecho mucho más, pero de local no puede jugar. De local mayormente no puede jugar. A mí me parece patético. Lógicamente, por eso. Perdón. ¿No jugó con Talleres? ¿Cómo? ¿No entró por Insuba con Talleres? ¿Pero Talleres fue antes o después de Aucas? Después. Creo que fue después. ¿Después? Sí, sí. Después porque justamente Aucas fue la seguilla de derrotas. Claro. Ah, bueno. Fue con Talleres, eh. Pero el último. Fue un poco de que va a ser un jugador que se va a quedar a diciembre pura exclusivamente porque Racing no puede conseguir ese resarcimiento que quiere. Porque lógicamente Racing lo trae a partir de una plata que abona para poder cortar un préstamo y ahora lógicamente va a exigir lo mismo. Y yo les pregunto a todos los compañeros. ¿Está bien o está mal la postura de Racing? De tener o no largar a Galván solamente por 150.000 dólares. Yo creo que está bien. Porque si lo demás no lo hacen. Si quieres recuperar lo invertido. Eso. Mínimamente tenés que recuperar la inversión. Si vos sabés que abonaste algo por un préstamo, el jugador no te funcionó. Mínimamente intentá recuperar lo más que puedas y creo que Blanco algo sabe de la inversión. Sí, pero yo le sumo otra cosa. Le voy sumando cositas para ver si cambian o no la opinión. ¿Es Galván? Sí, ya lo sé. Sí. Pero lo mismo pasó, no sé. ¿Cómo son los ánimos de la gente cada vez que lo ve a Galván? No, no. Es que, a ver, de local no lo va a utilizar. Y ya de visitante parece que tampoco, teniendo en cuenta, es parte con el instituto. Son 150.000 dólares. Sí. Está bien, para nosotros es una fortuna, ¿no? 150.000 dólares ni hablar. Hasta dos pesos es una fortuna. Claro, el mundo fútbol 150.000 dólares no es nada. Sí, lógicamente. Pero hay que ver. El tema es que justamente lo quiere San Lorenzo. Que San Lorenzo económicamente no es el equipo más fuerte para hacer una inversión por un jugador. Yo creo que San Lorenzo no se va justamente a comprar el pase o a dar el préstamo de Galván por 150.000 dólares. No, y además, Gonza, es el hecho de que está reforzando prácticamente un rival directo. Eso. O por lo menos, si no es directo, es un clásico. Sí, es directo. Es directo porque hoy San Lorenzo es un rival directo. Claro. Jerárquicamente, por lo que está haciendo ahora, es un rival directo. Entonces, es reforzar quizás con un jugador que vos no uses. Pero potencialmente es un rival directo el que está reforzando directamente de manera gratuita. El tema es también que Galván en San Lorenzo encaja con manillo al dedo, ¿no? Sí. Yo ya lo dije. Yo también, yo lo dije. Acá lo primero que le dijeron a Galván cuando llegó fue, mirá que jugamos con la pelota en el piso. Y justamente, para así un dato de color, en la Copa de la Liga, Racing comparte el grupo con San Lorenzo. Estaría, va a ser tema para más adelante, para el mes que viene seguramente. Ah, y para, ¿va a haber fecha de clásicos? Sí, sí, hay fecha de interclásicos y tienen que venir. La particularidad es que hay una de las zonas. No, no, porque va a jugar contra Huracán. Y Galván jugó en Huracán. Sí, güey. El mejor momento de Galván fue en Huracán. Sí, cuando le pegaba todo para arriba. Por lo menos le pegaba. Sí, bueno. Acá no se le pega para arriba. Hay una particularidad en las zonas de la Copa de la Liga que hay, si no me equivoco, creo que es la zona nuestra. Sí, están todos. A ver. De todos los equipos que pelean el descenso, más de la mitad están dentro de la zona nuestra. No, al revés. No, al revés. Exacto. En la zona 1, donde está independiente. En la zona A van a pelear todo por el descenso y en la zona B van a pelear por el campeonato. Yo, más copas. En la zona A está Arsenal, Banfield, Colón, Gimnasia, Huracán, Independiente y Vélez para la zona baja. Después tenés Talleres, Rosario Central, River, también está el Instituto. No, pero son equipos que, Gonzá, agarrá, sacalo a River, sacalo a Argentina Juniors. No, ya hay cuatro claramente candidatos, que son los cuatro que van a clasificarse. Después los demás se van a matar entre sí para no descender. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Aparte, Racing creo que está con Boca, está con San Lorenzo, está con Talleres, ¿puede ser? ¿Con Defensa? No, Talleres está en el otro grupo. Racing está con San Lorenzo, está con Tigre, está con Estudiantes, está con Defensa, está con Boca, está con Belgrano, está con Lanús. Son equipos fuertes. Después, bueno, tenés a Unión, Platense, Godicruz, Central Córdoba. Bueno, creo que la zona de Racing es la más competitiva para llegar a los cuatro puestos de clasificación. Sí, esto es así, a dedito, ¿no? Este para acá, este para allá, este para acá, este para allá. Gonzá, vos que lo tenés a mano, la primera fecha de Racing es con Newell, ¿no? Ya te digo. Es contra Unión de Santa Fe, la primera fecha en Santa Fe, justamente. Ah, otra vez. Otra vez allá. O sea, no jugás nunca con Unión de local. Le das los tres puntos. En un año. Las dos primeras fechas de Racing serán de visitante, Unión y Tigre. Unión y Tigre. Bueno, de visitante las dos y después la tercera viene a Avellaneda. ¿Quién viene? ¿Se sabe ya? Estudiante de la Plata. Puedo dar un dato que no tiene que ver con la Copa de la Liga, pero sí con el fútbol. Racing va a jugar antes del partido octavo de final contra Atlético Nacional con River Plate. ¿Otra vez? Sí. Esa misma semana. Mirá, por lo que me dijeron ayer, a ver, si todo termina como pinta, que este fin de semana termina el campeonato. Sí, ojalá. De definición de campeón. Racing va a ir a la última fecha a la fiesta de River. Sí, invitado. Posiblemente, porque River tiene que jugar esa misma semana también, ponga su pleno. Como invitados. Ahora, la rotación de River, en la misma rotación de Racing. No, pero yo espero que los dos nos veamos y festejamos los dos. Bueno, empate. Empatamos los dos, 0 a 0. Si hubiese sido en cancha de Racing, creo que hubiese sido firmable. En el Monumental creo que es muy difícil. Es difícil, es complicado. No sé, yo voy a hablar con Demichelis. Sí, bueno. Hay que ponerle, hay Lucas Ibañez y dice que hay que ponerle la quinta. No sé la mentalidad de Demichelis en estos casos, pero si seguiría siendo Gallardo, Gallardo si te puede hacer 7, te hace 7. Sí, es una basura. Y acá es lo mismo con Demichelis. Yo creo que es lo mismo con Demichelis. La diferencia va a estar en que River también tiene, es más, River la tiene más complicada que Racing. Sí, sí, sí. En octavo de final, sí. Bueno, más adelante veremos, ¿no? Pero lo que es la serie de octavo de final y River la tiene más complicada. Sí, coincidió también. También tiene más equipo River, ¿no? Sí, ni hablar. Aparte Inter se está reforzando con nombres. Se llevaron a Mele, al arquero de Unión, el que era de Unión. Ener Valencia. Ener Valencia también, sí, sí. Se está reforzando. ¿El Torrecito Valencia? No fue anunciado Sergio Rochette. ¿Cómo? Que era arquero nacional. No fue anunciado Rochette hoy. Sí, en Inter. Chávez Aránguiz, Rochette. O sea, son jugadores de selección, básicamente. Están reforzándose para ganar a la Copa Libertadores. Sí, sí. Es que están buscando. Bueno, lo decían en Despertate, Flamengo. Los dos tipos que apuntó. Pogba y Sergio Ramos. Pogba y Sergio Ramos. ¿Viste? Sí, sí. Es increíble. Soltar Joystick. Soltar Joystick. No, pero nosotros acá se nos desconocieron los cables cuando escuchamos a Ángelo Preciado. Sí, lo fuimos a buscar a ver de qué jugaban. Sí, para saber. Está bien que jugaba de selección. A ver, justamente, mirá, tengo las declaraciones de Blanco, que obviamente había hablado de que es muy parecido a lo de Ángelo Preciado, es muy parecido a lo de Roger Martínez. ¿A quién no le gustaría tener un jugador de selección y de esa jerarquía? Lo cierto es que si quieren venir, hay que negociarlo, no es tan sencillo, que es muy parecido a lo de Roger, que con respecto a Roger también dijo que estamos iniciando una charla, pero después depende del jugador, después va a depender de él si quiere venir o no, nosotros tenemos la intención de que venga, dijo Blanco. A ver, Roger sí, recontra sí. El presente de Roger tampoco es que es el mejor del mundo. El tema es que la vara está más baja que nunca. Esa es la respuesta. Sí, se ha bajado. Esa es la respuesta. La vara está muy baja porque Guerrero no rindió, Reniero no rinde y no rindió. Romero tampoco rindió, pero bueno, ahora fue comprado y desde acá le vamos a tirar la mejor porque obviamente el que juega en Racing siempre queremos que le vaya bien. Sí, obvio. Pero después, si vos te ponés a pensar, quizás la vara ahora está baja, pero hace ocho meses la vara estaba muy alta. No, no, pero creo que hay que hacer una diferencia, coincido con lo que decís Tomás, pero la vara está baja con lo que respecta al plantel. Es decir, si te dicen que va a venir un 9, que hizo 10 goles en 25 partidos, en 30 partidos, y sí, tráemelo. El mío tiene 8 en 40. En 60, sí. Entonces, con respecto al plantel, a lo que es, podemos llevar nivel de plantel, y sí, está bajo. Porque si te dicen, por ejemplo, ayer trascendió el nombre de Godoy, del lateral de estudiante. De estudiante, sí. Y sí, lo traigo. Sí, traigo, güey. Sí, lo traigo. Me va a reforzar la posición en la que, tampoco es que Godoy, a mí me va a ser bueno Godoy, tampoco es wow, pero te va a reforzar esa posición. Para mí Racing no tiene que invertir la plata en el número 4, sino parece una cargada de que haya renovado a Pichu también. ¿Para qué lo renova Pichu? Ya lo hablamos. Pero es una cargada, entonces no lo renueven más. No lo renueven más. Es que yo ya lo dije, para mí lo de Pichu es un fin de ciclo. Lo renuevan por el simple hecho de que, aparte de que aporta esto para el plantel, no se vaya también por la puerta de atrás. Lo que pedimos, que no pase. Sí, lo sé, lo sé. Yo coincido con lo de Pichu, para mí ya Pichu es un tema. A mí no me gustaría tampoco que Pichu ya haya ido de Racing así, de esa manera. Ese es el tema. Ahí va la cuestión. Porque ni siquiera creo que entra lo del vestuario, la famosa frase de, no, porque aporta para el vestuario, porque es importante para el vestuario. Sí, sigue siendo y lo va a seguir siendo. Sí, posiblemente. Ahora, también son las formas. Es decir, que a esta dirigencia se le vaya otro jugador por la puerta de atrás, pero como lo dijimos el lunes o el miércoles. El tema... Con la dirigencia, no es que se van por la puerta de atrás con el hincha, se van peleando con el hincha. No, el tema es que... Ni siquiera Rojas. No, ni siquiera Rojas. Ni siquiera Rojas. A ver, hace dos semanas se te fue Rojas. Pero es que ni siquiera se va y no ha jugado con la gente. No, pero de la misma manera se te va. Sí, sí, eso se trata. O sea, se te va uno, que venía siendo importante en el plantel, con los goles, el goleador justamente del equipo. Y ahora se te va, Pichul, que hacía 13 años, a las dos semanas, de la misma manera, no iba a caer para nada. Aparte no se lo esperaban. O sea, el mundo de Racing no se esperaba que Pichul tenga este quilombo, por llamarlo de alguna manera, con la dirigencia. Por cuestiones de arreglar el contrato. No malo son las formas. ¿Cómo le va, Ariel? Y sí, uno se toma esta licencia. Se larga y habla directamente. Y sí, sí, es suyo el programa. Por eso la licencia. Lo bueno es que el kiosco sea propio. Reanudo el saludo, obviamente, para el señor Tommy Esteves y para el señor Gonzalo Nolier también. Perdón. ¿Sigue ganando la reserva, Nolier? Sigue ganando la reserva. Vamos, Racing. 41 minutos del segundo tiempo, sigue sufriendo Racing y jugares de la figura del partido. Con el gol del jugador por el cual todos vivimos, ¿no? Patricio Tanda. Daniel Juárez, que es uno de los jugadores que no va a ser más tenido en cuenta. Sí, también. Creo que el alquero más excéntrico de todos, que tiene un fierro tatuado. Ah, sí, sí. Ah, sí, tiene uno tatuado. Ah, el otro día hablamos. Sí, que le da el toque, Holguín, ¿eh? Sí, sí, sí. El otro día lo hablábamos, justo, del tema de los tatuajes, ¿no? Sí, que el tercero arquero de Racing a no ser tenido en cuenta por Fernando Dago. Bueno, ¿y Jonathan Gómez no tiene tatuado una golosina? La tita. La tita. Nombrarlo porque la tita quiero que me haga canje. Ah, bueno. Yo también quiero canje, así que tiene tita, 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 tita. Por favor, por favor. El predio tita a... Sí. A tita Racing Online. Original, claramente, el mejor canje del mundo, ¿no? Sí. Perdón, ¿no lo ven al señor Esteves parecido a Carrosa? ¿A Pablo Carrosa? ¿A Pablo? Por favor, necesito la imagen. En el perfil, en esta toma en particular se parece, yo como lo conozco personalmente, sé que no. Ah, bueno. Pero la toma... La toma ahí. Es el ángulo vehicular, por eso. Claro, claro, claro. Pero, por favor, necesito que aparezca la imagen. Ahí lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. A ver, eh... Es Carrosa. No, no, no. Tiene pelo... Tengo un poco menos de gente en contra, pero... Igual... Por ahí va. Sí parece. Algo tiene, algo tiene. Y hasta la voz. Sí, 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 sí. Algo tiene. La voz sí. La voz es bastante parecida a Carrosa. La voz es muy parecida, pero en... Cuando está serio, cuando está serio es parecido. A ver, tirame, es más bostero que... Mejor es el más bostero que ir al ciber a mirar. Cómo me río en esos videos. Carrosa es un genio. Le mandamos un gran saludo que, por suerte, ha pudo venir al estudio Carrosa y demás. Así que... Sí, sí, sí. Hacemos el... La invitación para que vuelva. Sí, para que vuelva. Y también mencionamos lo de que se va a venir después. Sí, sí. ¿Querés mencionarlo? Sí, sí. Ya que estamos vendiendo, vamos a vender. A ver, hoy a las cuatro va a haber un nuevo programa de Racing 22, una nueva entrevista de Chino Acosta con Pablo Mena, el tesorero del club, ¿no? Y el miembro de comisión directiva más longevo. Exactamente. Sí, el más viejo que hay en el mundo Racing. Estaban en el 2008, desde la vuelta de la democracia. Sí, ni más ni menos. Porque fue tesorero de la gestión Molina Podestá. Exacto, exacto. ¿Quién era el vice segundo de Molina Podestá? Uf. ¡Ah, los agarré a todos! Sí. ¿Cogorno, no? A ver, no. No. No, Cogorno, no. Pasa que me agarraste muy chico, no seas malo. Claro, acá tiene que pasar el game. Ah, me tiran la edad encima, manga de Satanás. Sí, pero me agarraste, me agarraste. Sí, después de seis años ya tenía, querido Ariel. Matías Martínez, Cajay. Nosotros estábamos más bien el once, no estábamos bien. Imaginate el desgaste que tuve, porque ustedes, claro, ustedes hablan de Ángelo Preciado, y yo hablaba de Matías Cajay. La gente hizo cadena de oración para que venga, auche. A ver, cadena de oración. Igual fue un gran recuerdo. A ver si se acuerda. M de C acá tiró ya. ¿Víctor White? No. No, White fue después. White viene después. Después. Pero también era vice. Cogorno y Molina. Claro, era vice. Sí, sí, sí. Vice segundo. De Molina, de Cogorno-Molina. Claro. De ahí renuncian los dos. Busqué una foto, porque de viejo no, pero de joven es muy parecido. Es parecido. Es muy parecido a Carrosa, a Pablo Carrosa. Ahí va a la basada en pantalla. Será el nuevo apodo. Busqué... Lo busqué de... Mirá. De joven es igual, ¿eh? Igual. Casi es muy parecido. De joven es muy parecido, en serio. De joven. No, es nunca más el programa, Tommy, boludo. Tommy, yo no tengo nada que ver con todo esto, ¿eh? Acá fue Olguín, acordate. Facundo Olguín, documento 20. ¿Eh? 37. Hachá. Bueno, ¿entonces nadie te da respuesta? No. Tiene el tiro del test. Mirá, ya Carbone. Es el... Carbone. Sí, poco. No la tenía ni nada. Sin pena ni gloria, claro. Bueno, esa de Carrosa se parece más a Cenoseaín que... Se parece un actor, Carrosa. De joven, ahí es un Carrosita. Se parece un actor. Es un Carrosaín. Es un Carrosaín. Sí, sí. Ariel. A Tommy que lo conoce bien, Arielito. Usted se había marchado de Despertate Racing para cumplir con su labor, la que le da el Morphe. No, de Despertate no me marché. ¿Cómo bien? Ya era para las 12. Ah, bueno. Sí, pero no cerraron malo. El compañero acá, X-Eli. El pase más largo que el de... Claro, sí, sí. Agüemolín. El pase... Agüemolín. Más largo que Benjamín Domingo. Sí, sí. Bruno Enrique. Sí, otro. Igual, el pase más largo que yo recuerdo... Uy, ya empezamos con la boluda. El pase más largo que yo recuerdo de Racing es el de Volati. Volati llegó en marzo de dos mil... Trece. ¿Dos mil trece no llegó? Trece. Marzo de dos mil trece y el pase arrancó, es decir, la primera conversación fue en septiembre del año anterior. No. Una de Nardoni, ¿no? ¿También? También. Nardoni empezó en octubre. Y febrero. Y terminó viniendo en finales de enero, febrero. Fue larguísimo. Porque en un momento también estaba caído. Yo por eso con lo de Benjamín soy cauto porque está en el antecedente de Nardoni. En un momento Nardoni estaba totalmente caído y de golpe por razo... Llegó. Resurgió de la ceniza. Le hago una pregunta ahí con lo de Benjamín. ¿Es cierto lo que se está hablando en redes sociales que Cowen...? Se habla muchas cosas en redes sociales. Sí, obviamente. Pero yo le pregunto. ¿Usted es el que tiene la data precisa? ¿Que Cowen lo bloqueó al presidente nuestro? Ah. Ah. Bien. Es un montón eso. No, no, no. Es un montón. Cowen es nuevito para hacer esa cosa todavía. Sí, no, viste. Yo pensaba lo mismo. ¿Qué peso tiene Cowen para bloquear a Blanco? Para bloquear a Visto Blanco. Que tendrá ciertos errores. A Visto Blanco. Al secretario... ¡Claro! No es el presidente de Racing. Sí, saquemos que es el presidente de Racing. Exacto. Al secretario de la AFA. Al secretario de la AFA. Tiene que poner el gancho para liberar... Te lo mandan a la vernia. Pero... No, aparte Domínguez a donde va a jugar, ¿no? En el desamparado de San Juan. No. Es decir, si no estamos hablando del desceso automático de Ginas. Sí, no es una des... ¿Qué querés? Tengan cuidado. No se hagan lo loco que... No, es que tampoco es imponer un poco de respeto. ¿Cómo puede ser? Cowen ganó ahora la selección a fin del año pasado, creo. A venir alguien a imponer así. Es un montón. No, 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 no. ¿Y hay alguna información con respecto a Benjamín? ¿O sigue todo stand-by como lo declaró ayer el presidente de Racing? Está stand-by. Bien. Yo creo que por una semana, como mínimo, no vamos a tener novedades respecto a ese tema. Yo creo que puede... A ver, esto es más... Viene la Copa Libertadores. Esto es ya más buscarle un lado... Sí, pero ya viene con ritmo, Pepi. Es ponerlo a cancha y que juegue. Sí, obvio. Buscarle un lado un poco más, no sé si filosófico, no sé cómo llamarlo, pero creo que hace bien un poco a veces pausar las cosas, un poco de calma, olvidarse y decir, bueno, ok, volvemos de vuelta a ver ahora cómo estamos en la negociación. ¿Saben por qué se pausó la venda? A ver. ¿Pero es Patricio Tanda? Porque primero que nada salió el jugador a hablar después del partido, después del gol con Independiente. Sí. El jugador habló del pase. Y después el fin de semana, no es que varios dieron por cerrado porque se les ocurrió darlo por cerrado. Alguien filtró esa información. Sí. Quien desde gimnasia suponen que filtró esa información, fue el representante de Benjamín Domínguez, para poner presión y acelerar la gestión. Bueno, el representante lo quiere que se acepte, ¿no? Me imagino. El representante coronquice eso. Por eso. Piden eso. ¿A poco? ¿Pueda parar? Es dolor el representante. ¿Con Colombo pasó lo mismo? Colombo, a mí me dijeron que es algo que se hace a fuego lento porque la realidad, con muchos jugadores, la realidad es que si se hacen, se inscriben y van y juegan. No va a haber, lo que pasa es que tampoco se hace que puedan entrenarse. Sí, no, es el calendario para poder. Nosotras podemos exigir, pero si el calendario no ayuda, no ayuda tampoco. Es que, a ver, ¿qué club tiene a sus refuerzos entrenando en...? ¿Qué está mostrando en la tele? Hasta ahora nadie. ¿Le podemos contar algo de lo que está en la tele? Cuéntame, cuéntame. Arroba Leo Paradiso. Arroba Leo Paradiso. ¿Adam Barreiro? ¿RM? No. No, 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 no. Ah. No, no, Leo Paradiso, Leo Paradiso. No, dije RM, el refuerzo. Por el jugador. Ah, no, no. A B. A B. Adam Barreiro está en carpeta de Racing. Mirá cómo es que... No, es que... No me consta, no me consta. Ya cuando hice la cara se dio cuenta que... Sí, no la vi la cara, pero el silencio me describió todo, ¿no? Yo hago un paréntesis, ni loco. Así le pongo. Ni loco. No, yo tengo amigos de San Lorenzo que dicen que lo peor que le pasó... Tienen en San Lorenzo porque tiene esas cositas de goleador. Tiene goles de penal, básicamente. Sí, el año pasado hizo como ocho goles de penal. ¿Sabes a quién me vas a acordar? Ustedes se van a acordar de seguida. ¿Se acuerdan Balsas? Sí. El que estaba en San Lorenzo. De alto. Lo peor de todo es que cuando debuta nos mete un gol, el hijo. O no le metía gol a nadie, el único que le metía... La gran fue la mora. Veo otra. Distracción detrás, igual. Perdón, voy a hacer un último comentario y ya parto que... Sí, cómo no. Tiene 45 minutos más o menos. Hay que recordar que, como dije, la vara está muy baja en cuanto a los atacantes y hoy el punto es de evaluar quién sí y quién no está más bajo que nunca. Hoy es muy difícil encontrar un delantero con estadísticas peores que las que suman los tres delanteros de Racing este año. Compañeros, acaba de ganar la reserva. Vamos, Racing. Lo spoileó Gonza Noller, pero acaba de ganar 1-0 a Rosario Central con gol de Patricio Tanda en el segundo tiempo. Y Gonza anda actualizando la tabla de posiciones que cerramos el bloque con esto, ¿sí? Sí, tercero queda Racing en esta victoria. Detrás de Begrano que suma 51 puntos. 49, ¿no? El día domingo con 59. Tiene 49, Racing, ¿no? Tiene 49. Va a terminar, si gana los partidos, a 10 puntos de Begrano. Parecido, parecido. Sí, no, no, terrible. En el torneo anterior. Terrible. A ser competitivo en este, más allá de que Begrano hizo un campeonato. Sí, extraordinario. Madre. Mirá, Begrano tiene 24 partidos jugados porque le falta jugar el día domingo, 18 ganados, 5 empatados y un solo perdido. 51 goles a favor y 14 en contra. No, es bestial. Lo de Bele en la Reserva es bestial. Sí, es descomunal, descomunal. Pero además venimos. Y encima le sacaron pibes. Pero qué raro, ¿no? Encima como el contraste, ¿no? De primera y... Pero encima le sacaron. Sí, sí, olvidate. Pero el tema es que los que estaban abajo eran mejores todavía. Sí, sí. Y encima... Recordemos que Bele y Lanú vienen peleando campeonatos de inferiores de los últimos 4 o 5 años. Sí, sí, sí. Es decir, esos pibes son los que están hoy en la Reserva y algunos inclusive están en primera como Gianluca Pertiani, por ejemplo. No, no lo quiero... Que Bele salte un poco más rápido. No, mí, antes de que te vayas. Diga. Te digo. ¿Y si viene Godoy? Apa. A mí me gusta. Lo traigo. ¿Sabes? Como hablábamos hace un ratito. Es seguir sumando laterales derechos. Pero lo que busca, por ejemplo, con la posición que le viene dando a Nardoni. Como un 8 bien abierto con retroceso al lateral. 7-8. 7-8. Godoy es anillo al dedo. Sí. Para hacer el... El stand-in. El stand-in y de vuelta. Cuando va vos, yo me quedo. Cuando va el otro, me quedo yo. Aparte, tiene peso ofensivo. Tres cuartos, tres cuartos. Lo que hacen... Lo que quieren hacer es que haga Rojas con Almedra. Claro. O con Joaquín Pereira. O con Joaquín Pereira. ¿Estás tirando puntitas? ¿Viste? Tiki, 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 tiki. Por abajo. Tomi, ¿lo despedimos? Me retiro. Me retiro que ya tengo que emprender el retorno. Bien. Muchas gracias. Vaya, amigo. A ustedes. Nos vemos. Está en la próxima, compañero. Ahí está, Tomi. Este es... Hacha, nos tenemos que ir a la tanda porque acá nos tiran con de todo. Así que, ¿quiere decir algo? No, lo digo después de la tanda. Dale. Bueno, vamos a ir ahora sí a la primera tanda y ya venimos con más Planetas Racing. Dale. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros. Conéctate con la radio de temporada verano 2023. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Planeta Racing. La confianza no se compra, se gana. Volvemos ahora sí con más Planeta Racing en este segundo bloque. Repasamos y compartimos de nuevo que la reserva ha ganado 1-0 por la mínima frente a Rosario Central. Con gol de... Con gol de Patricio Tanda. ¡Nos vamos a la tanda! Nos vamos, porque acabamos de venir. Pero ahora sí queremos toda la información en la voz del querido Ariel Achita Ludeña. Me lo cambiaron de lugar. ¿Mano? Está como más grande, ¿viste? Están en 3D. Estoy... En cualquier momento salen de la pantalla. Estoy configurando, estoy configurando. El tema es que... Dale tiempo, dale tiempo. Creo que la cosa que más odio de mi trabajo es cuando se van del MIT. Ah, claro. Y decir que se fueron a la tanda, si no... Sí, gracias a Dios. El año que estuve en la CAD, que hacía de teleoperador... Ay, qué desgastado. Es un trabajo muy, muy, muy... Bueno, aparte, no tienen respeto hacia vos. Se le corta a uno la aplicación... Sí, sí, te destruye. Te puedes cortar las... Te destruye, te destruye. Y peor cuando se van así de la nada. Me voy. Igual, en ese sentido, siempre me salvaba el viejo y querido video en vivo de la ciudad de Buenos Aires. El obelisco. Te metes obelisco y la vas arreglando. Mi obelisco es mi tanda. El logo de Horacio Online me salva. Claro, eso... Sí. El problema es cuando... No sé por qué ese enlace que transmite 24 horas... En algún momento... Por eso a las 12 del mediodía te mando un video de cuando era de noche. Claro. Claro. Hubo un eclipse. Hubo un medio desactualizado, ¿viste? Sí, no, no, ese no era lo correcto. Hubo un eclipse y no me di cuenta. ¡Claro! De la bolera Fabián y la delantera, mamá. ¿Qué? No, se ve que van a jugar un partido. No, están muy al pedo estos muchachos. Sí, no sé quién los... No, déjese. Pero te inviten. Había algo, sí que estaba muy... Que lo inviten a huevo a coña, ¿no? Hoy salió de nuevo. Sí, le respondió la mujer, ¿no? Hoy salió de nuevo el video y... ¿Qué es el más viejo? Sí, sí, salió de nuevo. Pero hoy volvió a reflotrar en Twitter. Es hermoso. Sí, la mujer del huevo salió con los tapones de punta. Lo salió a bancar. Salió con el planchazo. Cosa que pasa. ¡Ven aquí, maldito huevo! Sí, la verdad. Bueno, Ariel, ¿quiere comenzar? Esto es así. Ustedes tiran, yo... Lo único que ya te dije que no es a ese nombre. No voy a decir el nombre. Bien. Lo sé, pero no voy a decir el nombre. No lo va a decir. O sea, lo que usted trae del otro kiosco... No, primero, porque no es... O sea, en primera instancia no es mi importe. Y segundo, porque hay que dejar que se gestione. Claro, hay que... Es por el bien de Racing. Sí. Pensémoslo así, sí, sí, sí. Bien. ¿Ven aquí, maldito huevo? Ojalá fuera ese, pero no. Si fuera ese... Mañana hay una caravana yendo a ovacionar a lo que están haciendo la queteo. Sí, a Víctor Blanco. Yo la voy a buscar al huevo y... Es la historia de panquequismo más grande de la historia del fútbol. Sí. Si llegara a pasar eso, que no va a pasar. A ver. ¿Quiere comenzar? Tírele un centro. Aparte no es argentino. Sí. Ah, no es argentino. Yo me parece que ya lo tengo, Laura. Me lo dijeron, me lo dijeron fuera del aire. No, pues si Hacho no lo dice, me no lo voy a decir. Yo no voy a decir. Claro, no, yo tampoco. Ni blanco ni negro. Víctor Blanco. A ver, Colombo. Nazarero, Colombo, por ahora van a esperar después del fin de semana. Porque ya va a estar claro cuál es el panorama de defensa y justicia. Respecto a sus actividades, a la agenda, para lo que va a ser si se puede ceder al jugador o no, en caso de que se pongan de acuerdo. ¿Qué tiene que hacer Racing al respecto? El lunes pisar al acelerador y tratar de cerrarlo. Bien. Pero la realidad que Racing hoy quiere cerrar un lateral derecho rápido, los dos extremos y el nueve. Bien. Le pregunto por el que nombró antes, por Godoy. Eso. Por Godoy, hubo una oferta de un millón y medio de dólares por el 100% del pase. Hay que decir que acá hay un tema que es que es tripartito el pase. Sí, sí, sí. El 50% es de estudiantes, el 40% de talleres y el día restante es de Atlético Rafaela. Tengo entendido que el jugador en un año queda libre. Claro. O sea, lo van a estirar. Por lo cual en seis meses deberían pujar los tres clubes que tienen su pase para ver si alguno se queda a sobrecerrado. Esto le solucionaría ese problema porque es recibir dinero, dividirlo y si no vimos, no nos conocemos más. No se van a matar básicamente. La oferta de millón y medio de dólares fue rechazada. Va a haber otra oferta más. Pará, esa misma oferta la que le presentó también Boca, pero con tres jugadores a préstamo o dos jugadores a préstamo. Se le presentó un equivalente en especias. Pensémoslo así. Bien. Cariolo, ¿quiere tirar algún nombre? Sí, a mí me gustaría saber el tema de jugador uruguayo que yo le tengo mucha fe a Cristian Oliveira. Cristian Oliveira, si no hay inconvenientes, la semana que viene se reencausan las gestiones. Bien. Hoy es el jugador que más cerca está de llegar. Bien, papá. De todo lo que se están haciendo. Tenía la misma información. Hay una cuestión, Diego, que no es menor. Sí. Que la hemos contado aquí. Que es que el club le extendió, hay muchos que toman, no, le extendió a Boston River, así que se va a quedar en Boston River y listo, fin del humo. Te dicen varios que leen Twitter y no levantan el teléfono ni para revisar la hora. Pero la realidad es que es un buen gesto el de Almería de no llevárselo a Europa y dejarlo entrenando en Uruguay porque la realidad es que Almería está en otro momento de la preparación. Está en pretemporada. Claro, exactamente. Y al futbolista lo quieren tener en Boston River para que sigan actividad. En definitiva, a lo que a Racing le conviene. Claro, sí, sí, sí. No es lo mismo agarrar a un jugador que está en pretemporada, más allá de que sea positivo eso, que agarrar a otro que está en competencia. Por eso, es un gesto positivo a la gestión. Después, si se hace o no se hace, hay que decir que es harina de otro costal. Hay diferencia, Racing ofreció 3 millones de dólares por el 80%, y por lo que tengo entendido, Almería pretende algo así como 5, o por lo menos desde los medios de la región hablan de esa cifra. La lógica indicaría, se parte la diferencia del medio y vamos negociando. Bien. No es su turno. Ya le preguntamos por Colombo, le preguntamos por Godoy, también por Olivera. Le queda su momento ahora. ¿Angelo Preciado? Angelo Preciado se hizo un sondeo, por ahora, por el jugador del Genk de Bélgica. Obviamente que es un jugador que interesa, tiene buena actualidad, es jerarquía. Los pulsaron y le dieron tres fechas, ¿eh? Ayer estuve viendo el último año de Preciado, por las dudas. Pero es un mercado, el europeo, largo. Sí, exacto. Acaba de arrancar. Ahí hay que esperar un poquito más. Sí, sí, acaba de arrancar hace 14 días. Por eso, no veo en Preciado, salvo alguna situación que esté ignorando, una resolución rápida. Bien. Porque el mercado europeo es largo. Bien. Ahora me voy, me toca a mí. Eh, me estás salteando. Sí, claro. Ya que yo estoy mirando. Si empecé yo con Colombo. Ya dije Colombo y yo no dije ninguno. Ah, yo es que Godoy. Ah, sí. No, entonces voy a ir por... Eh, me sigue salteando. Sí, porque es el conductor. Ah, qué negras. Voy a ir por Fruto Seco. ¿Cómo lo vieron a Agustín Almendrá? Lo vieron mucho mejor de lo que pensaban que lo iban a encontrar. Vamos. Lo sacaron de... Excelente. Tú sabes que, perdón que mette un poco de mi opinión en medio de la editorial tuya, Achita, pero tú sabes que creo que para mí es uno de los jugadores que por lo menos que se nombraron o que ya están en Racing que más fe le tengo. Sí, obvio. No sé por qué, porque si vos me vas a hablar del presente me vas a decir, hey, pero no juega hace más de un año y pico, no se entrena en boca con los jugadores profesionales, por ende no tiene ritmo futbolístico, etc, 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 tiene problema de conducta, pero no sé por qué, pero me genera una ilusión, una fantasía, particularmente a mí me gustan los jugadores que son, cómo llamarlo de una manera para que no quede mal, secos. No, no, que sean aguerridos, que sean luchadores y que sean guapos, ahí es la palabra, que sean guapos. Es un futbolista con una técnica muy fina, muy buena, bien acompañado y lo ha mostrado cuando estaba con Medina y con Varela, la famosa NBA, eran muy complementarios y yo creo que algo que está buscando es eso, es encontrar ese complemento a Moreno si se queda y Nardoni o a quien esté en el medio de la cancha en el caso de que Moreno se vaya. ¿Hay chance de que Moreno se vaya? Sí, si la oferta es importante. Porto lo está siguiendo, la realidad es que si Arrasi le oferta lo que le ofertó a Boca por Varela, ya les digo, ni se gasten. Sí, sí, aceptan de cajón, ¿no? Yo le quiero preguntar si va mañana al Baby Shower. Sí, el Baby Shower de las 16 horas, sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Va a ver Baby Shower entonces? Sí. Me gustó mucho la alineación que armó el señor Gonzalo Roliero hoy. A ver. ¿Con la cantidad de escuadres que había? No, su once titular. Ah, bueno. A ver si lo encuentro acá. Estaría básicamente... Acá no lo dijo, ¿eh? Acá no lo dijo, no lo dijo. No lo dije todavía. Bueno, básicamente sería Arias, los dos laterales, Kepi Yud y Gabriel Rojas. Niña de cinco. Piovi y Avilés, los centrales, básicamente una niña de cinco. No me gusta. Gardoni, Jonathan Gómez, Gabriel Auche, Salia Darre y Baltasar Rodríguez. Ese para mí sería el once titular para mañana de Racing. Con los jugadores que tiene y con la cantidad de juveniles que hay, yo presento que será ese. Le voy a decir algo. Salvo por un detalle que puede ser Oroz por Baltasar, no está muy lejos de lo que puede llegar a ser el once. Sí, que no tiene mucho más tampoco. No tiene mucho más, pero además tenemos que decir que Piovi es un poco mejor en la marca que Mura. Y teniendo en cuenta, como está jugando Nardoni, más abierto como carrilero, acompañando al cuatro, no me parece mal. No descabellado, creo que hubiera sido más descabellado, fue más descabellado lo que hizo el último partido local Racing, que le salió bien igual, que fueron los cuatro centrales en la línea. Sí, eran Avilés, Vigali y Quirós. Sí, después de algo lo explicó, como que se lo preguntaron en conferencia de prensa sobre la posición de Avilés, de número cuatro, y él dijo que no, que no fue número cuatro, que Racing jugó con línea de tres. Una línea de tres en donde tal vez Quirós no era carrilero, si era una especie de stopper por izquierda un poquito más abierto. ¿Quirós es carrilero por izquierda? No, lo que voy es que haya jugado en esa posición, o sea, jugó como un stopper por izquierda más abierto, tirado para el lado del carrilero, pero sin profundidad, o sea, no es que se proyecta. No, no, estoy totalmente de acuerdo con vos, por eso la línea de cuatro la vi clarísima, o sea. Sí, yo también, yo también. Yo problema de visión no tengo, ¿eh? No, 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 yo también la vi así. Por ahora no se fue a las cataratas. No, en algún momento no lo descarto. Ir, o que tenga, pero... Catarata puede haber. Por eso. En la cancha, una cosa de vernos la transmisión de la tele, no por menospreciar a los que ven el fútbol por la tele. Sí, pero no, hay un abismo. Pero hay un abismo porque la cámara va a traer la pelota y en la cancha tu cámara personal va en el lugar donde vos querés observar lo que quieras observar. Fijate lo que pasó en el último partido con estudiantes, no sé si lo pudieron ver, un video de una chica que insultó los 90 minutos. Ah, fue muy bueno, sí, sí. Y uno... Igual hay varios así, ¿eh? Sí, no, no, pero no voy al insulto porque a mí me parece genial, ¿no? Pero a lo que voy es como en un partido tan aburrido, en donde no pasó nada, en donde si lo viste por la tele en tu casa te quedaba dormida. Pero la chica, la chica, en este caso, insultó a todos. A puteaba a Arias, le encantaba, lo tuvo de alquiladísimo. Sí, sí, alquilado, alquilado totalmente. Es un partido en el que, en el único momento en el que abrí la boca fue para bostezar. Sí, bueno, depende de la labor que tenga. Yo tuve que estar hablando... Sí, bueno, yo tuve transmisión... Sí, bueno, vos también, vos también. Yo tuve transmisión todo el partido. Sí, sí, sí. De hecho, después, Pepi, primero te cuento un par de cosas. Ah, bueno, bueno, bien. Opa. ¿Qué pasó? Que le hacen más apasionante todavía. Bien, bien. ¿Cómo te va, chica? ¿Cómo te va? No, fue increíble. Si tengo que decirle algo respecto al partido, yo lo describí de la siguiente manera. Se me desgarró la mandíbula de tanto bostezar. No es más que la mandíbula, ¿no? Sí, yo sinceramente no me pareció aburrido el partido. ¿Viste otro partido? Sí, vi otro partido, porque estaba... ¿Sabés por qué? No, ¿sabés por qué? Porque yo vi un segundo tiempo en donde Racing jugó pésimo, pésimo, no dio un solo pase. Pero, ¿viste cuando decís, y está estudiante del otro lado, del local? Porque si vos decís, está Central Córdoba... O sea, estudiante metió cuatro cambios prácticamente de una y cuatro titulares. Claro, claro. Entonces yo dije, bueno, hay que... Tranquilo, pues está bien. Estudiante no te patea al arco, pero la que tiene una te la van a guardar. Tuvo Zen, que pasó finita, estaba anorzada igual. Pero, ¿viste? Tiene aliciente, pero fue un embole. Sí, fue un embole. Después lo volvés a repetir o te pones a pensar. Que no tenés que... Yo miro los partidos tres veces generalmente. Eso partí para no ver más. Este me costó mirarlo una vez más. Es que el resumen no tiene nada. No pasa nada. No, yo miro los partidos completos, porque me los grabo. Sí, en el segundo tiempo lo que pasó fue el cabezazo de Sigali, que se rompe la cabeza contra Arias, que salió. El cabezazo de Bocelli, el tiro de Mancuso y Racing. Los dos centros que tiró Robos, que si se la llevaban puesta para adelante, eran gols. Sí, pero nadie... El 120 de Washington es difícil ir para Medellín. No, bueno. Hay un nuevo refuerzo en Atlético Paranaense. La cresta. El rey. Exactamente. Sí, sí. Arturo Vidal. El rey Arturo. Arturito Vidal. Pobre lo que está en esa llave. Y va a estar... Están todos los brasileros. La gran mayoría son brasileros. No, y aparte... Creo que de nuestro lado el único brasileño es Palmeira. Palmeira, sí. Flamengo. Y Atlético Mineiro. Mineiro. Y Mineiro. Y que se van a eliminar juntos. Claro, uno de los dos se elimina, claro. Vieron el central que está buscando Zampa, ¿no? Sí, una locura. Sí, Sergio. Ya lo mencionamos antes. Sergio Ramos y Pocuá también. Exacto. Se sacó una foto con la remera Flamengo. Sí. Para una vez están la llave de River contra Inter, Argentino Fluminense y Flamengo Limpio. Es que pasa mal a Argentina. No, Argentino Junior no la sabe. Argentino tiene Fluminense. Si pasa Fluminense, tiene el elenco Dragon Ball Z. Igual guarda con Fluminense. Con Manchester City. Lo pintaron como un cuco a Fluminense por haberle ganado a River, que le ganó muy bien. Pero guarda, porque no le está yendo bien. Ahí estaba Brian Sarmiento. No, la verdad que... Bueno, no es eso. No, no basta, basta. No, cállese, cállese. No voy a gastar. También porque tenemos Sony 20. O sea, nos hemos pasado los 20 minutos correspondientes. El hombre que iba a entrenarse a Racing con el Mini Cooper Verde. Sí, ayer me salió un TikTok del personaje este diciendo que Grondona le había puesto una cláusula anti-fútbol argentino. Que no podía jugar en el fútbol argentino. Estamos hablando de Brian Sarmiento. Qué suerte. Sí, no, porque él cuando se va de estudiante por la patria potestad, se va mal. Como que dejaba en evidencia el fútbol argentino porque era una vergüenza para el fútbol argentino. Y según él, yo no lo había escuchado nunca, Grondona le puso una cláusula para que no pueda jugar nunca. Estaba vetado del fútbol argentino y mencionó a dos personas, que en este momento no recuerdo, para que venga a jugar a Racing. Siempre a Racing, mi técnico. Siempre metiéndose en los kilómetros. Tampoco le fue tan bien. Exagera este tipo. Hacha, no sé qué le queda. Si le queda mucho, si le queda poco, si hay algo que nos estamos olvidando. El MIT dejó de existir. Ah, dejó de existir. Entonces no lo tenemos más. Imagino que van a volver a entrar. ¿Le puedo mandar un mensaje por el secundario, no? ¿Sería en este caso? Sí. Bueno, le hemos preguntado a Hacha por Colombo, le hemos preguntado por Godoy, por Almendra, que creo que es lo que más ilusiona. Coincido totalmente con lo que dijo Diego. A mí Almendra, yo lo dije en algún momento más atrás, cuando se empezaba a hablar de que se podía dar y después cuando se confirmó, de que Almendra a mí me parece un jugadorazo. Lo que veíamos en Boca realmente gustaba, pero que con esta cosita de que hace un año y medio que no juega, uno no sabe justamente cómo lo va a recibir, cómo va a volver y que puede ser complicado para él volver a tomar el ritmo del fútbol argentino. A ver, se siguió entrenando. Sí, pero bueno. Que fue un profesional. El tema es que no es lo mismo. No es lo mismo, claramente que no es lo mismo. Pero, yo como dije esto, que a mí me gustaba Almendra, me gustaba la posibilidad de que venga, también sumaba que con una muy buena pretemporada podía llegar muy bien físicamente al segundo semestre. Realmente pensaba que se entrenaba 10 días antes, ¿no? Que el primero de julio, creo que el primero de julio fue fin de semana, es el lunes, el 3 o el 4. Se empezaba a entrenar ya con el plantel, no pasó por este temita que tuvo con Boca, pero bueno, lo que cuenta Hachay, lo estamos viendo en Pataya Nuevo, la verdad que es alentador que Almendra esté bien físicamente y lo hayan visto mejor. Es más, te digo más respecto a eso, Pepe. Al cuerpo técnico lo hizo pensar que lo va a poder tener en la cancha antes de lo programado. ¿Octavo de final de vuelta? No lo sé, pero en el cuerpo técnico... El estado de final es como muy cerca. No, yo sabía lo que había propuesto ayer, no sé si te acordás Diego, en Despertate... No me extrañaría si no le dan un par de minutos contra San Martín. Los últimos. No puede jugar, no puede jugar. No, no puede. Ah, no puede. Inclusive en el torneo proyección, por ejemplo, para la Reserva tampoco podría jugar. Tampoco puede jugar para la Reserva, tampoco. No, porque es el mismo reglamento que Primera. De hecho, si vos te expulsan en Reserva, Primera no podés jugar. Sí, exacto. Y el reglamento dentro de la Copa Argentina es el mismo, o sea, en términos de fichajes y modificaciones en tu lista, es el mismo de los torneos argentinos. Claro. Porque si no, ya podría haber jugado, no sé, podría haber jugado hoy en Reserva, por ejemplo. Claro. Ir a Rosario o la siguiente fecha contra Central Córdoba de Santiago Valtero, pero aún con ahora lo va a confirmar. Claro, sí, porque todavía no se sabe ni siquiera cuándo se va a jugar el partido de Primera. Que obviamente, hay muchos preguntan, che, ¿por qué no sabemos cuándo va a jugar con Central Córdoba? Y tiene que ver con que, primero hay que definir qué va a pasar este fin de semana, si ya hay campeón o no. Bueno, acá estoy viendo los horarios de la Liga Profesional de Fútbol en el torneo de proyección. Contra Central Córdoba en Santiago del Estero, justamente porque Racing juega de visitante, sería el miércoles 19 de julio a las 11 horas del torneo de proyección. Veremos el horario de Primera. Bien. Estuve chequeando el lado de San Lorenzo. Insisto, la información es de Leo Paradiso, no es mía, pero a partir de la información de Leo Paradiso, démosle crédito a quien la generó, hice un par de consultas por el lado de San Lorenzo. A ver. En San Lorenzo dicen que no se va mínimo hasta diciembre. Estamos hablando de Vareiro, ¿no? Sí. Sí. Bien. Y que por menos de 5 millones de dólares, no hay chance. Ah, bueno. Déjelo, San Lorenzo, déjelo. 5 millones de dólares. Eso es lo que hablamos, ¿no? Del mercado. Cualquier jugador que vos vas a buscar son 5 millones de dólares. Cualquiera. Partí de esa base. Por eso... Eso es lo que me dicen... Sí, hacha. Desde el lado de San Lorenzo. Sí, sí. Bien. Yo, con respecto a... Me imagino. Sí. ¿Cómo pudo haber surgido esto? Esto ya estoy especulando. Como no tengo información, estoy especulando. ¿Y un cambiazo de jugadores? ¿Galván? Galván es una... Sí, no. Galván vale 2 pesos. Yo creo que el nombre debe haber surgido en la charla por Galván. Ok. Y consulta. Esto es por si se llega a caer Roger Martínez. Lo de Roger Martínez. Ah, no le preguntamos por Roger. Es verdad. Ahora les contesto de Roger. Pero sí, creo que tiene que ver con... Un plan B. Un plan B, claro. Con esa cuestión. Vareiro tiene contrato hasta diciembre de 2025. Sí, es bastante. O sea, no es que quede libre ahora. Porque eso también influye, ¿no? Como decía Hacha antes lo de Godoy. Por eso me fui a fijar eso. Bien. Cuando me dijeron, la cotización es X. Es más, hace poquito tuvo una oferta de Arabia. Un préstamo con cargo de un millón de dólares. Y la rechazaron. Y la rechazaron. Sí, sí, sí. La tenía. Estaba al tanto. Hay que decir que Roger tiene una oferta de Estados Unidos y otra de Arabia. Sí. Lo que quiere Roger es no solamente una oferta buena desde lo económico, sino un destino competitivo. Ya ha ido a otros destinos. China, por ejemplo. Más allá que a China fue porque el club era de los dueños del Inter. ¿Se acuerdan? Sí. El Shanghai, no el Genoa. No, no el que fue TV, ese era el otro. Sino el FC. Claro. Camiseta amarilla. Parecía un Minion en ese momento. Con respecto a lo de Roger. Va muy en serio. ¿Cómo va? Ah, bien. Va muy en serio. Va. Sí, porque esto que vos decías recién de la postura de Roger, más allá de, obviamente, un buen sueldo económico, porque si Roger hizo algo después de Racing fue ganar bien, ¿no? Ganar plata, sí. Ganar plata, ganar bien. Roger Martínez es uno de los futbolistas que más guita le dejó a Racing. Sí, claro. En términos de pases, cargos, nuevo pase y diferentes conceptos de mecanismo de solidaridad, derecho de formación, le dejó un dinero a la rosa. Sí, esto que hablábamos de que si busca competencia también, en Arabia, ¿qué competencia puede tener? Poca y nada, más allá de que si se está armando ahora realmente la Liga de Arabia va bastante fuerte. Aparte, pero en todo. Claro. Tiene 29 años, 28, 29 años. 29. 29, 29, lo buscamos el otro día. En dos años puede ir a Arabia tranquilamente. Bien. Bueno, compañeros, tenemos que empezar a cerrar el programa el día de hoy. Hacha, lo que le quede, si es que le queda algo, y si no, le agradecemos por toda esta información que... Tuviste dormido, porque te tiré un nombre en el medio del programa y no me preguntaste por ese. Apa. Joaquín... Ah, Joaquín Pereira. Bien, bien, Cariolo metido. Dígamelo. Melo. No. Dos millones. La oferta de Racing se espera la respuesta de Atlético Tucumán. ¿Dos millones? Dos millones por un jugador de Atlético Tucumán. Por el 80 por el 100. Pero Pepi, es barato. No, por el 80. Sí, no. Atlético Tucumán, esto va a pasar con todos los clubes. Todos se quieren quedar con un porcentaje de jugadores. El voleo Godoy porque lo tiene dividido en tres. Pero el escenario que Racing ha ido a buscar, en casi todos los clubes no quieren vender el 100% del jugador porque consideran que Racing se puede potenciar y que en definitiva pueden ganar mucha más plata en una futura venta. Bien. ¿De cuadrado? ¿Qué estaban diciendo? ¿Cuadrado es el que aprieta en el Joystick? Sí, Cuadrado es el que patea en el Joystick. El que patea con círculo hay que asesinarlo. Eso lo contaron en Despertate, ¿no? Apareció de la nada el nombre de Cuadrado. ¿Y cómo apareció de la nada? Porque apretaron Cuadrado. El DNI y el documento, no sé. ¿De cómo apareció? ¿Qué hicieron? Se quedó libre el ayuento, etcétera. Que en teoría lo ofrecieron a Racing. Yo de Cuadrado lo que sé es que quedó libre la juventud. Y que cobraba 5 millones de dólares, ¿no? Busqué el contrato de Cuadrado del último año y cobraba 5 millones de dólares. ¿Y qué rechazó una oferta de Arabia? También les puedo decir. Bien. 5 millones de dólares. Si viene Cuadrado, ¿cuánto le tenés que pagar para que venga? ¿Qué oferta le tenés que hacer para que venga? ¿Un palo y medio? ¿Por qué rechazó una oferta de Arabia? Porque no quiere estar en un destino no competitivo. ¿Y porque Cuadrado es un tipo de tímido? ¿Cuánto dijimos? 35 años. 35 años. 35, pero jugó 47 partidos el año pasado. Claro, o sea, que te comparen, o si quieren, ¿no? Los 35 años de Cuadrado o los 35 años de Maxi Morales y... No, sí, obvio. Pero los 35 años de Cuadrado están más cerca de ser los 35 años de Messi que los 35 de Insúa. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero aparte, viene a jugar en la Juventus, y esto que decís vos, Sacha, viene jugando. Muchachos, 47 partidos en la temporada. Son más de los partidos que jugó Racing el año pasado. Sí, no, para un tipo de 35 años, jugar 47 partidos en un año es... Y en una posición que te exige físicamente mucho. Sí, en una posición, en un equipo, en una liga, jugando Champions. Es decir, no es solamente la posición, es decir, es todo. O sea, está en total plenitud lo que es Cuadrado. Pero bueno, hay que estar atento, ¿no? Sí, a todo. Veremos, entonces. Esto recién empieza, muchachos. A todo. Sí, esperemos que aceleren igual, ¿no? Y esperar diferentes situaciones. Le pregunto la última. Esta declaración de Blanco de ayer, de que hasta que termine el campeonato no van a llegar refuerzos. ¿Pero qué querés que diga? No, no, obviamente, obviamente. Pero es lo lógico. Sí, porque leí bastante gente enojada con respecto a esto. Pero porque toman literalmente la declaración, es una declaración de ocasión, ¿qué va a decir? Sí, estamos tratando de afanar la gimnasia de Benjamín Domínguez. Bien. El mejor jugador que tiene. Enrique Pulgar para abajo, la última. La realidad, la realidad, a ver, con Benjamín Domínguez viene hablándose tres meses. Sí. Entonces, ya ahí tenés una contradicción entre lo que decís y lo que haces. Pero yo también entiendo que lo decís... A ver, un técnico dice, tal jugador jugó horrible. No. ¿Por qué? Porque tenés que proteger la forma. Sí. Blanco, ¿por qué dice esto? Porque tiene que proteger la forma. Sí, señor. Sí, señor. Hay que leerlo entre líneas, saberlo leer entre líneas. Hay que leer más entre líneas y no ser tan literal. Y hay algunos que tienen que aprender a leer. Sí, también. Algunos y algunas. Tienen que aprender a leer porque... La boca la tienen flojísima, pero tienen menos capacidad de análisis que una nuez. Lo de Enrique, la última, y tenemos que cerrar que... Enrique está totalmente caído. Bien, eso quería escuchar. Que alguien le dé las manos para que se levante. Aparte van por el lateral, ¿no? Como lo contó, de la otra vereda. Ah, sí, bueno. Ángelo Preciado también juega en esa posición. Sí, sí. Si hurgamos entre las posibilidades, Tenaglia, que está en carpeta, está en ese lote. Coronel de Banfield, a quien hay que sumar en esa lista, está en ese lugar también. Sí, lo quieren los vecinos nuestros, a Coronel. Coronel, bueno, los vecinos nuestros quieren un montón de cosas. Ni siquiera pueden cerrar Tarragona, que sale 250.000 dólares. Pero más allá de eso... ¿Cómo te gusta esto, Pepi? No dije nada. Yo te di la información. Por mí que Tarragona me gusta. Yo te di la información nada más. Se le formó una sonrisa. Sí, es terrible. Se le transformó la... A mí me gusta Tarragona, ojo. Ojo para nosotros. Y le decían, el aguinaldo está depositado, tenía menos cara de alegría. Dicho sea de paso, en cualquier momento se va a Salones o Tarragona. Pero más allá de eso... Ah, bueno. Incimo, esto también me gusta. Están ahí, están ahí. No, se fue para aquel lado. Y es buenísima, porque este sí es un refuerzo importante. Sí. Yo creo que los 250.000 de la cláusula, creo que hasta gimnasia está interesado en pagarlos. De lo accesible que es, digo. Es que, ¿quién vale 250 ancho a nadie? Si decimos que Joaquín Pereira es barato por 2 millones de dólares, Tarragona es que... ¿Qué queda para el resto? Está bien que... Mirá, me baso en lo que dijo también Tommy antes, ¿no? La vara del 9. Si hoy viene Tarragona y cualquiera te dice que es más que Maxi Romero o que Reniero. Ahora, es lo que necesita Tarragona y no sé. Tiene 32 años en los Tarragona. Y no tiene un buen presente en gimnasia. O sea, es irregular. Sí, es irregular. Tiene alguna que otra lesión, pero bueno. El tema que le recordamos, los goles... Y no tiene tantos, ¿eh? Sí, no, no. No es tan goleador. No, no, no. No es un goleador nato. Es un jugador muy interesante. A mí ya de patronato me gustaba. Hacha, pero en esa, Roger Martínez tampoco es un goleador. No, no. Brian Romero, que en teoría lo había parecido tampoco. Brian Romero, descartalo porque cobra muchísimo, ¿eh? Sí, gracias también por descartarlo. Yo diría que lo descartes. Sí, lo ofrecieron. Sí, lo ofrecieron. Su representante está ahí. El tío. Pero... Se mete de nuevo, no creo, ¿no? ¿Quién? Y el tío. ¿El tío cuándo se fue? No, no se fue nunca, pero... Tío Mario. Perdió un poquito de peso. Veterinario. No sé. Ahora, perdón. ¿Cardona cómo vino? Claro. ¿De la mano del tío? Está bien, está bien. ¿Y Cardona cómo se fue? De la mano del tío. 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 Hablábamos de peso. O sea... Y el James... Siempre presente. Pero... Yo entiendo que haya gente a la que no le guste que haya representante de Ando Wilde, y los entiendo perfectamente. Pero en 2014... No era por Blagarni, muchachos. Sí, no. 14 jugadores trajo. O sea... Sí. No se lo estaría Racing. Sí, sí. No, entonces cierren la idea. ¿Qué estabas mirando? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que estoy esperando ustedes que cierren la información para ir cerrando. ¿Qué pasó? ¿Llegó la milanesa? No, no, no. Sí, la milanesa llegó igual. No, no. Sí, en algún momento tengo que ir a almorzar y después volver para el club. Yo estoy muerto de hambre. Uh, mirá las gafas de tu jefe. Lo que quiero decir... Lo que quiero decir es que si estamos esperando plata por una futura venta de Lautaro Martínez, descártenla porque el Inter lo puso como capitán del Inter. Estaba el año pasado. Sí, era obvio. Ya no se había dicho que justamente el autor iba a ser capitán. A mí me parecía rarísimo que la gente... La posición del Inter... Además hay una cuestión no menor. Y cierro con esto porque ya sé que tiene que dejar todo. Muchos hablaban de una cláusula. Lautaro Martínez no tiene cláusula. No tiene cláusula, salía. Tenía cláusula de 111 millones de euros hasta 2021. Cuando cambió el contrato, dejó de tener cláusula. Es decir, si vos querés comprárselo al Inter, tenés que hablar con el Inter. No hay un monto en el cual vos no podés hablar con el club. Va por otro lado esa cuestión. Igual, ojo, que me entré algo por Saracho. Más allá de eso... Uepa. Ah, pero siempre... Más allá de eso... Ese sí, si sabía algo. Ah, lo tenía. Más allá de eso... Estemos atentos al fin de semana porque yo creo que el lunes le voy a tener una novedad. Ah, bueno. El lunes vengo, ¿no? El segundo. Capaz. Mirá lo importante que ese mercado de pase es que ni hablamos que el sábado jugamos con estudios. No, no sé... Con Rosario Central, Juan. Ni siquiera sabemos con quién jugamos. Ni siquiera sabemos con quién jugamos. Y que hoy es el cumpleaños de Nardoni. Hoy es el cumpleaños de Juan Nardoni, es verdad. No importa que jugamos el sábado, traeme un 9. Ah, bien. Por favor. Y además hay que decir que es el cumpleaños de Walter Fernández. También, otro más. Y de Roberto Gutiérrez. Sigue todo. Es el calendario. De Jorge Masantoño. Bien, bien. Muy bien, Paco. ¿Quién te pasó tratado? Te lo estoy inventando. De... El cumpleaños de Nardoni también. Sí, sí. Después primero que dije, hermano. No me escuchás. No, estaba ocupado... Hacha, mil gracias y nos reencontramos el lunes. Mil de nadas. Recuerden, para todo, mañana Razi juega con Rosario Central. Cinco de la tarde. A las 16 horas. 16 o 17, pará. Este iba a llegar con la partida terminada. Uno no sabe con quién juega. El otro no sabía qué jugar. Esto es una vergüenza. Y uno no sabe el horario. Una vergüenza. La verdad, qué desastre. Una vergüenza. Pará, los primeros dos fueron de Cariolo. No, quiero primero dos. No, yo pensé que jugamos a las 5, te juro. El primero fue nada más. En el cilindro, nosotros con 10 por vamos a estar desde las 3 de la tarde. Yo me estaba yendo a Rosario. Ya arrancaba ahora a Rosario. No, mentira. Ya era demasiado. Yo me estaba yendo al Baby Shower. Ya se empezaron a vender las entradas para el partido de Copa Argentina del próximo miércoles. 5.000 pesos las populares. Poco que no hay un horario, porque arriba le cambiaron el día, ¿eh? Ah, ok. Juega el miro y juega el jueves ahora. Puede pasar a horario central. Sí, porque está programado originalmente para las 19, pero ahora no hay partido a las 21. Porque a River lo pasaron para el jueves. Bien. Por cuestiones organizativas. Bien, bien. 5 lucardi y la entrada a la popular. 7.500 la platea. Lunes o martes tenemos la fecha contra Central Córdoba. Es decir, el día y el horario en el Cuar Racing va a ser local. Último partido por el campeonato. Y último partido antes de lo que será la vuelta con Atlético Nacional en el cilindro. Bien, bien. Gracias, Sacha. Hasta la próxima. De nada. Que tengan un buen provecho y un buen fin de semana. Buen fin de semana por usted también y suerte en la transmisión de mañana. Gonzalo Noller, querido compañero, lo despido. Hasta la próxima. Pepe, querido. Un placer, como siempre. Mañana va. ¿Tiene que trabajar? Veamos la acreditación si llega. Si no, iré como modo hincha. Pero seguramente sí. ¿Qué va a trabajar este? ¿Llegó? Estaremos ahí en el estadio. A laburar. No quería que llegue, ¿no? No quería que llegue. No quería laburar. No quería que llegue. Vago. Agurra la pala, vago. Sí, sí, yo quiero, yo quiero. Gracias, Gonzalo. Hasta la próxima. Un placer. Nos vemos la próxima, Pepe. Cariolo, muchísimas gracias. No, por favor. El gusto es mío y mañana juega Racing. Mañana juega la academia. El que entendió la seña con la que me despedí, entendió. Chau. Ah, no la vi. No la vi tampoco. Usted la hace y nosotros lo tenemos en la pantalla. Chau, chau, chau. Chau, chau. Oligín, gracias por acompañarnos. Chau, amigo. Oh, así te vas, ¿no? Obvio, amigo. Sí, sí, sí. Ah, amigo, ¿tienes ahora, amigo? No, no tengo. No tengo. Yo que se nota. Gracias a todos los que han estado del otro lado, como siempre, escribiendo en el chat de YouTube, participando del programa. Siempre los mencionamos, obviamente, porque hacen que el programa sea muchísimo más entretenido y más completo. Nosotros nos reencontramos el día lunes, como siempre, de 12 a 13 con más Planeta Racing. Chau, chau. Este programa fue presentado por... Tito... Tito... Tito...